¡Vamos a acá! ¡Vamos conmigo así por ti! ¡Todo lo puedo! Por ti, todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tu me da Nada es imposible Vamos por ti, no condejame Y la fuerza tu me da Y la fuerza tu me da Yo viviré por ti ¡Ah, es imposible! Nada es imposible para ti No conmigo así por ti ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Yo viviré por lo que pienso Yo viviré por lo que pienso Yo sé que aquí dormí Yo sé que tú eres tan mejor Yo sé que tú eres tan mejor ¡Vamos conmigo! Yo sé que tú eres tan mejor Y yo viviré por lo que pienso Y yo viviré por ti No viviré por lo que veo No viviré por lo que sé Yo sé que estás aquí conmigo Yo sé que tú eres un cambio Por ti todo lo puedo Todo lo puedo No puedo No viviré por lo que sé Yo sé que tú eres un cambio Y no viviré por lo que sé Yo sé que tú eres un cambio Yo sé que tú eres un cambio Amén, 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 amén , amén, amén Con ti todo no puedo, todo es posible, ni la fuerza supera, nada es imposible. Con ti todo no puedo, todo es posible, ni la fuerza supera, nada es imposible. Con ti todo no puedo, todo es posible, ni la fuerza supera, nada es imposible.